¡Hola a todos! Yo soy Aniam y hoy por fin les tengo el aclamado video de las ondas. El año pasado hice un video con ellas hechas y muchas me dijeron que querían ver ese video. Y en el último video que puse también les mostré este producto como uno de mis favoritos que todas deberían probar en el 2020. Y también me dijeron que como lo usaba, entonces decidí hacer la rutina de mis ondas porque es literal todas las ondas que me he hecho desde que descubrí esto. En todas mis fotos de Instagram las tengo. Voy a mostrar como una rutina que uso al principio para proteger el pelo, como las peino, como utilizo el aparato, absolutamente todo. Sin hablar tanto, empecemos el video. Para empezar es necesario proteger el pelo del calor porque si no se nos va a chicharrar. He estado usando este producto que me ha parecido demasiado increíble. Es un protector de calor pero también protege los rayos del sol, se llama Novex. Y es como una crema que se deja en el pelo y funciona como un blindaje. Entonces protege totalmente para que el pelo no se quiebre, para que no se queme. Lo que voy a hacer es aplicar un poquito. Ustedes pueden hacerlo solo de medios a puntas, pero como estas ondas van desde arriba, voy a aplicar la mayor cantidad que pueda en la parte de abajo. Y lo que me sobre de las manos voy a pasarlo un poquito en la parte de arriba. No demasiado para que no se engrase, pero sí para que proteja. Aparte huele delicioso. Lo que más me gusta de este aparato es que calienta súper rápido. No se demoran absolutamente nada haciéndose las ondas a comparación del tubo, que hay que coger mechón por mechón y hacerle vuelticas. Este es solo pasarlo y listo. Voy a coger este lado y lo voy a dividir en dos partes, porque a mí me gusta que quede bastante volumen en el pelo. Esta parte de abajo la voy a dividir en tres pedazos. Y esto hace todo el trabajo. Ustedes lo único que hacen es poner el mechón, cerrar, esperar aproximadamente unos 10 segundos o un poquito menos y listo. Yo lo hago como hasta ahí, no tan pegado. Lo cierro un poquito, espero unos segundos, abro. Donde termino, vuelvo y lo pongo. Siempre como en forma horizontal para que no quede extraño hacia abajo. Y ustedes ya iban viendo la forma de la onda. Y aparte de quedar perfecta la onda y no esforzarse en absoluto, les dura un montón. Entonces yo me las hago hoy y pueden pasar dos días y la onda está perfecta, que es lo que me parece una maravilla. Entonces queda algo así, ahí pueden ver la diferencia. Y eso es lo que hacen en todo el pelo. Si quieren coger mechones más grandes para que la onda les quede un poquito más gruesa, pueden hacerlo. Pero a mí me gusta hacerlo con mechones más delgados, para que quede más volumen, como más pelo, no sé. Me encanta la forma como queda, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Y vamos a hacerlo en todo el pelo. Digamos que lo que yo hago en las puntas, para no lastimarlas demasiado, es no quedarme los 10 segundos ahí. Sino que cuando ya voy terminando, hago como... y ya. Y las puntas quedan como con una mini onda. Y siento que es mejor para que no quede tan marcada. Ya cuando vayan llegando a la parte de arriba, si se pueden ir dando cuenta, esto es lo que hace que el pelo quede con más volumen. La onda como que sube y esto levanta el pelo de arriba y la otra levanta el otro pelo, entonces va quedando como así. A mí me encanta, pero si ustedes quieren que sea desde más abajo, solo lo hacen desde más abajo y ya. Para la parte de arriba les tengo de pronto como un consejo. Y es que como las ondas empiezan bien marcadas, la idea es que no las dejen demasiado tiempo en la parte de arriba. Y no empiecen como desde la raíz, porque si no se va a ver un poco extraño. La parte de atrás sí la dejo un poquito más, entonces más o menos ahí empiezo a hacer la onda y sigo normal. Pero en la parte de adelante la hago un poquito menos de tiempo para que no quede tan marcada. Cojo este último mechoncito, que es el de más adelante, y lo hago desde un poquitico más abajo, como desde acá. Lo dejo un poquito menos de tiempo y bajo a la otra. Y un poquito en la punta y listo. Y sigue quedando marcado, pero si lo hacen desde acá, imagínense cómo les queda. No sé, ya me pasó y siento que es el mejor consejo que les puedo dar. Cuando ya lo tengan así, digamos que el capulquea ahí como que, como que yo qué hago acá, como que no tiene lugar. Yo siempre lo he tenido desde largo, incluso más corto. No sé qué voy a hacer cuando lo tenga más corto, porque no sé cómo usar la plancha ahí. Pero básicamente lo que hago es un minisegundo, le pongo un poquito, entonces como... Pero un minisegundo, o sea, como que ni se dio cuenta que le hice eso. Así, tan... Como para que haya un poquitico de algo ahí. Esas son las ondas, no se demoran nada. Yo me demoro un poquito más porque les estoy explicando. Pero literal, si lo hacen así, se demorarán seis minutos o algo así. Quiero mostrarles la diferencia. Pelo con ondas y pelo liso. ¿Cuál les gusta más? Y ahora entonces voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Y listo. Y listo. Terminamos de hacer las ondas. Lo que hago al final es aplicar un poquito de aceite de medios a puntas para darle un poquito de brillo. Solo aprieto con la mano llena de aceite para no jalar. Si ustedes quieren jalar también lo pueden hacer, pero yo prefiero hacerlo así para mantener la onda. Y esto le va a dar más textura al pelo y va a ayudar a que esté más suave, más brillante, más manejable y más hermoso. Si ustedes tienen la parte de acá más larga, pues les va a quedar como más uniforme, más lindo. Como yo tengo el capul, me queda así. Este es un look muy versátil porque ustedes pueden cogerse unas pinzitas acá o pueden hacerse una trenza arriba o pueden cogerse esto así. Pueden hacer mil cosas y tiene el pelo crespo y de verdad que se ve muy chévere. Así que ese era el tutorial de hoy y los truquitos para hacerlo. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Y nada, las espero en mi Instagram para que vayan a mirar los videos cortos, las fotos, todo lo que subo por allá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!